Hola compañeros y compañeras, soy Silvana Broggi del Movimiento Popular Patria Grande de Argentina y también por la Articulación Internacional de la Juventud en Lucha. Quiero enviarles un saludo fraternal a todas las compañeras y compañeros que están reunidos hoy en Venezuela que están permitiéndose dar el proceso hacia la Asamblea Internacional de los Pueblos desde la Articulación Internacional de Juventud en Lucha la cual componemos más de 115 organizaciones en el mundo. También venimos haciendo un proceso desde el año 2016 que fue nuestro primer encuentro y hoy estamos trabajando y fortaleciendo esos vínculos de lucha, de solidaridad hacia la Asamblea de los Pueblos. En este contexto que estamos viviendo a nivel mundial, pero también quiero mencionar a nivel regional y a nivel local una avanzada tremenda de la derecha. Creo que necesitamos más que nunca poder fortalecer nuestros vínculos de solidaridad pero al mismo tiempo también elaborar un programa en conjunto que nos permita salir a luchar internacionalmente. porque el capitalismo está en una crisis y nosotros necesitamos poder dar respuesta desde nuestras construcciones desde la alternativa de vida digna que construimos todos los días en nuestros territorios poder dar esa esperanza que necesitamos y esa esperanza se renueva y se fortalece cuando sabemos que estamos más juntos cuando sabemos que tenemos proyectos en común, por eso esta Asamblea es fundamental porque es nuestra posibilidad de demostrar que tenemos la capacidad de construir proyectos que hagan contrapeso a esta ofensiva del neoliberalismo en todo el mundo, del capitalismo, del imperialismo que viene cada vez más salvajemente a arrebatarnos nuestros derechos, a quitarnos nuestra soberanía nosotros y nosotras vamos a seguir luchando y vamos a estar cada vez más unidos a la altura de los desafíos de la época para construir una alternativa real para nuestros pueblos por una patria libre y soberana, venceremos compañeros